Música ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos Volverte a conquistar una ciudad quiero tener para todos Construida y que alimente a quien la quiera habitar Santiago no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar Anda a tomar tu guitarra tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde aprenderé a cantar Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad Santiago quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quien respira a mi lado En mi ciudad murió un día el sol de primavera a mi ventana me fueron a avisar Anda toma tu guitarra tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!